Si me analizas a toda prisa en un frío, laboratorio, un territorio inhóspito, dejado de la mano de Dios. Le pongo agallas para fernalia y a mano al puto, dedo en la llaga, una batalla infructuosa, lejos de un final feliz. Insistir en vivir a cualquier precio en lo que nos mueve, pero siempre con coherencia, nunca perdimos los papeles. Diles que me asomé a tu ventana y eché a volar cual colibrí, fui robin, I win también el mono, Shaolin. Aterricé con la compañía al completo en la cara oculta de tu timpa, no solo para contarte un secreto, creílo. Tronadores intentaron también, fracasaron al querer copiar mi flow, acabaron todos carbonizados. Sígueme a lo, a lo loco, ya lo noto, voy en basmoto, Javi Juan que no vista vivo, su corazón roto. Y explotaré en mil millones de pedazos como Krypton, sigue el grito de tu espíritu hasta el infinito. Y más allá, bajo el albergue, quieren colgarme, mostrarme que su punto de vista es el correcto y somos manchas en su pared. Dispararé a quemarropa cualquier cabrón que se ponga delante, palabras tan afiladas que harán que quiebra hasta su mente. Nos analizan, quieren saber el secreto, científicos estudian cuál es nuestro método. Laboratorios fríos de paredes blancas, experimentan con nosotros, solo somos ratas. Nos analizan, quieren saber el secreto, científicos estudian cuál es nuestro método. Laboratorios fríos de paredes blancas, experimentan con nosotros, solo somos ratas. Tan solo somos ratas, no ingratas, en un país que se colapsa, bajo el peso de una democracia rota. Se notan los síntomas, tan solo con pisar la calle al niño chico que no sabe cojones, enseñarle. Que promoverán la desinformación como forma de vida, quieren aislar el gen del pensamiento inconformista. Tienen la lista de los que razonan por sí mismos, a iran la plaga en campos de exterminio. Que se note que estamos unidos juntos bajo el rap, cuando vayan a experimentar con mi cerebro. Se van a cagar, una sorpresa letal, una broma mortal como el Joker. Probetas con rap de los 90 para tu desyoke. Laboratorios criogénicos, análisis balístico, nos controlan en la conspiración del pánico. Escaro el pico de tu ignorancia y sigo, consciente de saber que este mundo está podrido. Nos analizan, quieren saber el secreto. Científicos estudian cuál es nuestro método. Laboratorios fríos de paredes blancas, experimentan con nosotros, solo somos ratas. Nos analizan, quieren saber el secreto. Científicos estudian cuál es nuestro método. Laboratorios fríos de paredes blancas, experimentan con nosotros, solo somos ratas. Mujeres fríos de paredes blancas, experimentan con nosotros. Mujeres fríos de paredes blancas. Gracias por ver el video.